Es para mí un honor otra vez estar aquí presente donde todo empezó y hoy voy a presentarles un tema que me apasiona mucho, el manejo médico nutricional del paciente con obesidad y brazo no alcohólico. La agenda de hoy se va a dividir en tres. Vamos a entender la relación que existe con la enfermedad hepática no alcohólica o con sus siglas en inglés, NAFLD, Non-Alcoholic Fatty Liver Disease, con la obesidad y la diabetes. Nuestro segundo punto va a ser cómo vamos a diagnosticar y tratar esta enfermedad y luego vamos a hablar de las conclusiones. Quiero empezar con este artículo del profesor Kenneth Cousy, donde él nos invita, pues aparte de toda la parte científica del artículo, me llama mucho la atención que él menciona que la enfermedad hepática hoy por hoy ya no va a ser solamente manejada por los gastroenterólogos y hepatólogos, sino que todos los médicos deberíamos a su vez estar entrenados para aprender a identificarla y conocerla, ya que es una enfermedad que como podemos ver en este slide, casi el 30.5% de Latinoamérica padece de esta enfermedad. Y vamos a ir viendo estos números, mucho mayor cuando nos acercamos en poblaciones, por ejemplo, como pueden ver ustedes aquí, que vamos a encontrar una prevalencia de hasta el 90% o más en pacientes obesos y de un 40 o un 70% en los pacientes con diabetes. Mientras que la enfermedad va avanzando a una osteoporosis, o sea, una inflamación ya asociada al hígado graso, encontramos números interesantes como un 22% en la población diabética y casi un 40% en la población con obesidad tipo 3. Y así sucesivamente vamos a ir viendo que mientras avanza la enfermedad ya a una fibrosis, o cirrosis, números importantes que mundialmente vamos a encontrar esta enfermedad. Y por lo tanto, los médicos, tanto en atención primaria como otras especialidades como en tecnología, medicina en obesidad, o nutriólogos, vamos a tener contacto con estos pacientes. También nos indica el doctor Cusi en su paper que mientras nosotros utilicemos métodos mucho más sofisticados para diagnosticar esta enfermedad, tanto en NAPOV como ya fibrosis, vamos a encontrar estos números mucho más prevalentes en esta población. Quiero detenerme en este slide un momento para contarles a ustedes que el Consejo Mundial está viendo cómo vamos a cambiar esta nueva definición de NAFLD a MAFLD. ¿Y esto qué significa? Non-alcoholic fatty liver disease, BACA va a pasar a ser mejor llamada, y creo que es un término muy interesante, metabolic associated fatty liver disease. ¿Y por qué? Porque si bien sabemos que esta enfermedad podemos ver que tiene factores ambientales como parte de su etiología, factores genéticos, la microbiota y la disbiosis forman también una parte importante de su etiología. La copa o la parte principal de la enfermedad y su etiología va a ser el síndrome metabólico con sus manifestaciones sistémicas como insulina resistencia, un bajo grado de inflamación, estrés oxidativo, etcétera, pero siempre asociado también a dislipidemia, a una desregulación glicémica, la obesidad presente y también presión arterial. Por lo tanto, considero que este término nuevo va a ser mucho más aceptado y vamos a encontrar entonces en muchas especialidades médicas, aprender a definir esta enfermedad y también su manejo. ¿Y cuál es la relación que existe entre estas tres entidades? Podemos ver aquí una biopsia hepática, con hepatocitos llenos de grasa, la obesidad, sobre todo niveles de obesidad tipo 3, la resistencia a la insulina y la diabetes. ¿Y cuál es su relación entre ellas? Veamos que vamos a encontrar arriba del 90% de hígado graso en pacientes con obesidad tipo 3, pero también vamos a encontrar en pacientes con enfermedad hepática entre un 61 a 100% obesidad. Eso significa que van a haber pacientes que no van a tener obesidad, pero van a tener hígado graso. Por el otro lado, si a todos estos pacientes nosotros les hiciéramos un clave euglicémico y buscáramos resistencia a la insulina, ¿sí? Podríamos ver que la población, su prevalencia incrementaría drásticamente. Y los pacientes con obesidad, perdón, con diabetes, vamos a encontrar que ellos entre un 50 y un 62% aproximadamente van a tener esta relación en ambos lados, ambas vías. Por lo tanto, ¿cuál es la importancia de esto? Que en enfermedades crónicas como obesidad y diabetes vamos a tener un hazard ratio de dos veces aproximadamente el riesgo de fibrosis y de mortalidad. Y de mortalidad estamos hablando prácticamente de enfermedad cardiovascular. Entonces, hay que buscar en prediabetes y diabetes la enfermedad hepática. Claro, por supuesto, porque si bien es cierto, eso es mandatorio. ¿Y por qué razón? Si nosotros vamos a ver solamente nos basamos en glucosa en ayunas o en glicosilada, tendremos un alto chance de perder un montón de pacientes que van a tener hígado graso y sus diferentes estadios por no buscarlo con un test de tolerancia oral a la glucosa. ¿Y eso por qué? ¿Por qué razón? Porque el NAFOV va a estar asociado a una resistencia a la insulina y a niveles de hiperglicemia post-trandiales. Entonces, si nosotros nos basamos en estos dos parámetros, vamos a perder ese diagnóstico. Y aprovechando que vamos a hacer el test de tolerancia oral a la glucosa, ¿sí? No solo vamos a definir y a identificar intolerancia a la glucosa, ¿sí? Sino también podemos cuantificar insulinas y ver que vamos a presentar aquí niveles elevados de insulina. Casos de hiperinsulinemia que a la larga van a manifestarse a prediabetes, diabetes y enfermedad cardiovascular temprana. Y cáncer. Entonces, ¿quién está en riesgo? Está en riesgo pacientes con diabetes, pacientes con obesidad, dislipidemia, por supuesto el síndrome metabólico que es de lo que vamos a hablar, estamos hablando y el síndrome de ovario poliquístico. Entonces, tanto las recomendaciones europeas como americanas han recomendado buscar enfermedad hepática en pacientes con diabetes y también determinar si existe ya un riesgo de fibrosis avanzada. Y todo con el fin de disminuir el riesgo cardiovascular y cáncer. Este es una, me pareció, un esquema muy fácil desde un grupo español guiado por el profesor Ampuero, uno de los pioneros también en enfermedad hepática. Y está bien sencillo de entender. Buscamos entonces pacientes con obesidad que tienen factores de riesgo asociado, diabetes u otros factores metabólicos y ahí entraría el síndrome de ovario poliquístico, pueden tener o no presencia en incremento de las transaminazas o bien por alguna razón van a presentarse con un ultrasonido abdominal y entonces vamos a reconocer que hay un hígado graso acá. Pero entonces nuestra segunda importancia es ver si tenemos o no presencia de fibrosis, ya que como vieron en los slides anteriores, la fibrosis es la antisala de la cirrosis. Entonces tenemos varios scores como para de camisaje para ver si logramos o no encontrar fibrosis en nuestros pacientes. Y esto está bien, pero tenemos un área gris en estos pacientes que van a presentar una sospecha de fibrosis, pero no vamos a estar seguros si vamos a perder un paciente para diagnosticarle su fibrosis o no. Entonces el siguiente paso sería buscar y hacer un fibroscan. El fibroscan nos puede dar una buena decisión en saber según su resultado en pacientes con alto riesgo, derivarlos al especialista, o sea al gastroenterólogo o hepatólogo para que siga haciendo los test persistentes. Como sabemos, la biopsia hepática es el gold standard para la definición de fibrosis y cirrosis. O si bien, si el fibroscan nos muestra que hay un bajo riesgo, revaluar al paciente, hacer cambios en el tratamiento, en el estilo de vida y revaluar el fibroscan cada año. Entonces, basémonos en lo que es la plática, el tratamiento. El objetivo del tratamiento va a ser, obviamente, disminuir la actividad de la enfermedad y su progresión. Esto lo vamos a lograr por dos cosas importantes. Uno va a ser el cambio en el estilo de vida y lo otro va a ser la farmacoterapia. Pero el punto final es no solo comprender la importancia en reducir la enfermedad hepática y su evolución, sino que, sobre todo, disminuir el riesgo cardiovascular y cáncer en nuestros pacientes. Enfoquémonos ahorita, entonces, en el cambio de estilo de vida. Conlleva tres cosas importantes. Uno va a ser la reducción de peso, evitar el uso de tabaco y evitar el exceso de alcohol. La reducción de peso. ¿Cómo vamos a lograr una reducción de peso? Vamos a lograr, por medio de una dieta saludable, ejercicio y terapia cognitivo-conductual. En este slide podemos ver un estudio donde, con una dieta muy baja en calorías, entre 600 y 800 calorías diarias, por ocho semanas, el paciente, aquí pueden ver el hígado, tenía un 36% de grasa hepática antes de la dieta. Ocho semanas después se limpia el hígado. Lo normal es tener abajo del 5.5% de grasa en el hígado. Entonces, esto significa que, lo que también estos estudios nos demuestran más adelante, significa que la reducción de peso logró el objetivo que estábamos buscando, la progresión de la enfermedad a estadios más complejos como una fibrosis, una cirrosis. El estudio Direct Trial es un estudio muy interesante porque aquí lo que se trató de observar es que si podíamos o no regresar la diabetes y manejarla, omitiendo así también el tratamiento farmacológico, con un programa intenso de reducción de peso. Se utilizaron estos batidos, sustitutos de alimentos, fórmulas y sopas por 3 a 5 meses en estos pacientes, en un promedio entre 800 y 850 calorías. Y luego se reintrodujo la alimentación saludable, por supuesto guiado por nutricionistas y nutriólogos, y se les dio un soporte en dieta y ejercicio de mantenimiento hasta las 24 meses. Los resultados fueron muy, muy importantes. Si vemos aquí, se relaciona el tiempo en la reducción de peso, ¿sí?, con los niveles de glucosa bajos y la disminución también en la hemoglobina glicosilada en los pacientes que respondieron a la pérdida de peso. ¿Ok? Entonces, esto que podemos ver aquí, que el resultado final, la pérdida de peso, más de 15 kilos, se asoció a la remisión de diabetes definida por una glicosilada bajo de 6.5, omitiendo tanto el tratamiento para la diabetes como para la hipertensión. Pero más importante que eso es que en este, con este estudio, pudiésemos nosotros tener un objetivo realista manejando a nivel de prevención primaria la resolución de diabetes e hipertensión. Y como verán ustedes en este slide, también mejorar mucho el hígado graso. Estos fueron los pacientes que respondieron, podemos observar, la disminución en el contenido de grasa en el hígado y en el páncreas y por lo tanto también en los diferentes síntesis de grasas de hígado, triglicéridos en el hígado y también una mejoría en la sensibilidad de insulina. Entonces, este otro estudio, un estudio muy interesante también, es una duración de un año, 300 personas aproximadamente. Lo que nos demuestra este estudio es que el 10% de pérdida de peso inicial puede resolver hasta un 90% la estetosis, perdón, el NASH, puede haber una regresión de un 81%, por lo menos en un estadio de fibrosis y va a resolver el 100% de la grasa en el hígado. Pero esto solo ocurrió en 10% de la población. Si vemos entonces, la mayoría de pacientes no lograron ni siquiera la pérdida del 5% de peso en un año en un programa que es dirigido con dieta y ejercicio. Por lo tanto, esto nos dice que la sostenibilidad y la reducción de peso es una cosa difícil de adquirir, o sea, no es la parte fácil del tratamiento. Las prácticas nos dicen que entonces la pérdida de un 7 al 10% puede resultar entonces en una mejoría, no solo en la inflamación, sino que también en la histología del hígado. Doctora, ¿cuál es la mejor dieta para el hígado graso? Y ustedes aquí pueden perderse en 100.000 dietas, esas son algunas de ellas. Y bueno, también se han estudiado, por ejemplo, la dieta mediterránea, como las asociaciones europeas la recomiendan, pero si se dan cuenta ustedes, la dieta americana es la que destruye el hígado. Y aquí tenemos varias diferentes combinaciones de dietas que han demostrado una resolución en el hígado graso siempre y cuando haya una pérdida de peso. Algo interesante a los que nos encanta el café es que 2 a 3 tazas de café, gracias a todos sus antioxidantes y propiedades, pueden proteger el hígado. En este metaanálisis podemos ver, ¿verdad? Comparan aquí las dietas que son bajas en grasa y bajas en carbohidratos. Y ustedes se dan cuenta que no hubo diferencia en la mejoría del hígado. Por supuesto, estas bajas en grasa van a tener cambios en la inflamación hepática, cambios también en los colesteroles y en la adiponitina. Pero no existe una estrategia dietética mejor que otra para mejorar los parámetros de la enfermedad hepática. El objetivo principal sigue siendo la reducción de peso. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Cualquiera, cualquier dieta que el paciente escoja que la pueda sostener a largo plazo y que tenga una pérdida del 7 al 10% va a ser un beneficio en el hígado graso, pero también en su riesgo cardiovascular y de cáncer. Estas son las recomendaciones de este año por las diferentes asociaciones europeas, americanas y británicas que nos resumen aquí prácticamente lo que hemos hablado. Un cambio de estilo de vida con una dieta con reducción de calorías, actividad física y tratamiento farmacológico. La cirugía bariátrica también tiene un lugar aquí en la enfermedad hepática, pues se ha visto que cuando hay un fracaso en la pérdida de peso, ya sea con cambio de estilo de vida y tratamiento farmacológico, esta va a ser importante también para muchos pacientes, sobre todo pacientes que ya están en un estadio de fibrosis avanzados. El ejercicio, como todos sabemos, tiene todos sus beneficios cardiovasculares, pero también algo importante es que nos va a ayudar con la resistencia a la insulina, que es una de las pilares de las causas de esta enfermedad. Hablar del peso para los médicos ha sido siempre muy difícil. Es un estigma, hoy por hoy sabemos en papers de obesidad, que muchos médicos difieren pacientes con obesidad porque no quieren entrar en este tema. Pero eso es la razón, es porque no estamos entrenados para hablar de esto con pacientes. Por lo tanto, el modelo de los 5 A's, Ask, Advise, Assess, Assist and Arrange, va a ser una herramienta muy importante para médicos para hablar del peso y hablar de su importancia, sobre todo en todas las comorbidades asociadas a la obesidad. Esto es parte del behavioral therapy que es importante para un cambio de vida, de estilo de vida sostenible en nuestros pacientes. El tratamiento farmacológico, entonces, aquí están las recomendaciones de los fármacos que se han estudiado para hígado graso. No existe tratamiento farmacológico aprobado para el hígado graso ni la esteatopatitis. Por lo tanto, nos vamos a enfocar en tratamientos que, como podrán ver ustedes aquí, antioxidantes, tratamientos para diabetes, para dislipidemia y otros que están en investigación. La vitamina E, pues es un agente antioxidante y este lo que va a hacer es reducir el estrés oxidativo a nivel celular y se ha visto en estudios como el tónic, ¿sí? Que van a disminuir y van a ser claves para mejorar la lesión hepatocelular y la progresión de la enfermedad. El estudio Pivens no solo utilizó 800 unidades internacionales de vitamina E, sino también se agregó pioglitazona y en estos pacientes vimos una mejoría en la estratosis hepática en pacientes sin diabetes. Sin embargo, el exceso de vitamina E puede estar asociado a hemorragias. Luego aquí, estamos hablando entonces de tratamiento para diabetes. Empecemos entonces con los sensibilizadores de la insulina, que la pioglitazona es la que más ha sido estudiada en estos pacientes. Tiene como efectos secundarios un aumento en el peso, ¿sí? Lo cual sería contraproducente si lo que nosotros queremos es una reducción de peso. Sin embargo, el aumento de peso va a ser a nivel de grasa subcutánea y no intravisceral. Por lo tanto, no va a afectar el problema metabólico en nuestros pacientes. Y otra cosa importante es que se hablaba de que podía incrementar el riesgo de carcinoma de vejiga, pero 18 de 23 estudios demostraron, no demostraron esto. Por lo tanto, es al día de hoy la droga que más se utiliza para enfermedad hepática. La metformina, pues es un tratamiento que se ha utilizado por años como primera línea para diabetes, ¿sí? Y no es un tratamiento para enfermedad hepática, porque no se demostró una mejoría en la histología hepática. Sin embargo, ¿y esto por qué? Porque esto va a mejorar la sensibilidad de la insulina a nivel de músculo, pero no lo va a hacer a nivel de grasa. Esa soy yo, amante número uno de la metformina. ¿Por qué? Porque es una droga que tiene un bajo costo, que tiene una alta disponibilidad y tiene un perfil de seguridad increíble, que me va a ayudar a mí a lograr pérdidas de peso importantes en los pacientes. Recuerden que la insulina es una hormona anabólica. Si tenemos niveles altos de insulina, vamos a tener un metabolismo eficiente en guardar todas las calorías. Por lo tanto, la pérdida de peso va a ser muy frustrante para el paciente si no utilizamos la metformina. Pero también estamos hablando de otros tratamientos para diabetes que nos han demostrado, por ejemplo, DAPA y EMPA, importancias, importantes cambios en la grasa en el hígado y van a ser estas futuras drogas que también vamos a encontrar como tratamiento luego más adelante o en combinación con otras drogas para tratamiento del hígado brazo. La liraglutida, por ejemplo, análogos del GLP-1 nos van, como en el estudio Lean, podemos ver que también tuvo una importante mejoría en la fibrosis hepática. y este metanálisis de este año nos puede demostrar que la liraglutida mejoró la inflamación del hígado en las tranzas en GT y más importante que todo, en la cantidad de grasa en el hígado. Entonces estamos a espera de ver cómo todos estos medicamentos van a ser utilizados y van a llegar a tener una importancia en el tratamiento del hígado brazo. La semaglutida, otra nueva, es la nueva GLP-1, análogo de la GLP-1 y este estudio también nos demostró cambios importantes, no solo en la resolución de NASH, que no empeoró la fibrosis, pero no nos dio el segundo punto, no fue estadísticamente significativo. A su favor, podemos decir que no hubo una mejoría en la fibrosis, pero tampoco se empeoró la fibrosis. Entonces esta droga tiene todavía bastante campo para ser estudiado y es lo que va a estar haciendo por el momento. Son estudios interesantes que vamos a estar viendo en los próximos años, moléculas que van a utilizarse en conjunto para tratar este problema metabólico. ¿Cuál es el papel de las estatinas? Bueno, las estatinas van a reducir el riesgo de la morbiomortalidad cardiovascular en pacientes con NASH y con dislipidemia. Y esto es muy importante, que las guías lo han dicho por mucho tiempo ya, que su uso es seguro en pacientes que tienen enfermedad hepática. Por lo tanto, todavía hoy oye uno en la clínica muchos pacientes que dicen no, doctora, yo no puedo usar eso porque me va a arruinar el hígado. No, eso ya sabemos que no va a pasar. Al contrario, va a ayudar a desinflamar el hígado y sobre todo a prevención cardiovascular. Y los agonistas del receptor FXR como el ácido obeticólico en el estudio Regenerate, es el primer estudio en fase 3 exitoso para pacientes con enfermedad hepática, ya que se logró el punto de mejorar la fibrosis en más de una etapa sin empeorar la estetopatitis. El profesor Cusi, entonces, en su paper nos presenta esta gráfica de cómo deberíamos nosotros approach nuestro paciente con prediabetes o diabetes, ya sea en la parte del tratamiento del hígado como el control de otros riesgos cardiovasculares. Tenemos aquí, por supuesto, la intervención y el cambio del estilo de vida y la pioglitasona como primera línea. Y luego, esperando aquí, cómo vamos a combinar las diferentes drogas que hemos platicado hasta el momento como tratamiento específico para la enfermedad hepática. Y por el otro lado, que no podemos olvidar que este paciente es un paciente que va a estar en alto riesgo cardiovascular, por lo tanto, debemos controlar su glucosa, controlar su presión y controlar su dislipidemia para en conjunto mejorar su riesgo cardiovascular y cáncer. Pero esta es mi interpretación. Esta es mi gráfica. Yo me enfocaría sobre todo al principio de esta gráfica y ponía la obesidad arriba de la diabetes y la prediabetes. ¿Por qué razón? Porque si nosotros prevenimos la obesidad, vamos a prevenir toda esta cascada aquí abajo. ¿Y cómo vamos a hacer con un cambio de vida saludable? Lo que incluye horas de sueño adulto, 6 a 8 horas de sueño por la noche. Una alimentación saludable, consumo de agua pura, sociabilizar y comer en conjunto. Ejercicio y ejercicio. Todo esto va a hacer que nuestras intervenciones nutricionales y nuestros cambios de estilo de vida sean sostenibles a largo plazo. La obesidad se ha enfocado mucho en pérdidas de peso a corto plazo. Los estudios han demostrado que eso es bien fácil. No coma, adelgaza. Pero donde están ahorita los millones de dólares en investigación es cómo hacemos para que nuestro cuerpo no regrese al peso inicial o peor, incremente más el famoso rebote que le llamamos. Para eso debemos entender que la reducción de peso debe ser lenta y segura y manejada por personas que sean profesionales y no por las redes sociales. En resumen, ¿qué podemos hacer para mejorar nuestro hígado? ¿Cómo podemos mejorar el hígado graso sobre todo y llevarlo a ser un hígado sano? Vamos primera línea, la azul, que supuestamente es lo más fácil. El cambio y la modificación de estilo de vida, creo que no. Para mí creo que es lo más difícil. Es más fácil tomarse una pastilla que cambiar su alimentación, su ejercicio, que por años no ha sido parte de un estilo de vida. Y sobre todo la reducción de peso, que cada vez y cada día entendemos que no solo es ingesta y excreta calórica. No, implica, es una enfermedad neuroendocrina que conlleva muchísimas moléculas, que estamos todavía en pañales aprendiendo cómo se regula nuestro peso tanto en nuestro cerebro como en nuestro tejido adiposo y nuestra tractación intestinal. Luego, tenemos el verde, la cirugía bariátrica, que va a formar un papel muy importante en varios pacientes y lo que queremos evitar es llegar hasta otra línea verde, el trasplante hepático. En conclusión, entonces, debemos buscar la presencia del hígado graso en pacientes con sobrepeso y obesidad, en prediabetes, en diabéticos, síndrome metabólico, ovario poliquístico, ya que su prevalencia puede ser tan alta, un 70 o un 90 por ciento. Y también buscar la presencia en pacientes con diabetes y prediabetes, buscar la presencia de la enfermedad hepática, sabiendo que la resistencia a la insulina está estrechamente vinculada a su etiología. También, que es un factor de riesgo la diabetes para el hígado graso, por supuesto, y es un factor de riesgo independiente de la enfermedad hepática para enfermedad micro y macroangiopática y enfermedad cardiovascular. El tratamiento de primera línea para la enfermedad hepática no alcohólica es un cambio en el estilo de vida saludable, logrando objetivos importantes de pérdida de peso entre el 7 al 10 por ciento por medio de una restricción calórica y ejercicio diario. El programa debería ser manejado por un médico entrenado y hacerlo ya sea con una alimentación balanceada, saludable, ejercicio, pero también usando las opciones farmacológicas y quirúrgicas que requiere el paciente. Y saber que al día de hoy no existen fármacos aprobados por el FDA para tratar NAFLD, NASH o MAFLD. El tratamiento se va a sumar, tratamiento farmacológico no aprobado, off-label, para resolver esto. Y en un futuro, lo que vamos a encontrar probablemente va a ser combinaciones de estos medicamentos para el tratamiento hepático y cardiovascular. Para terminar mi plática, solo quiero contarles que este año logramos el primer trasplante exitoso de hígado en Guatemala y tuve el honor de ser la nutrióloga en este gran equipo de médicos asombrosos guatemaltecos y también un grupo de médicos mexicanos que fue una de verdad experiencia inolvidable. En 15 días haremos, primero Dios, el segundo trasplante y así lograr formar este nuevo proyecto para pacientes guatemaltecos. Muchas gracias. Gracias.